Adiós. Carlos Alberto me dijo que durmió en tu casa anoche. Ah, sí, claro. Maricona. ¿Qué fue? Lo, ¿cómo tú me pones? ¿Cómo tú le dices a mamá que tú me viste en mi casa? Déjame llamar, yo estoy diciendo que sé que tú me utilizaste, cabrón. Estamos en el hospital, pero está todo bien. Ok, vamos a hacer un ejercicio. Otra vez. Oye, ¿cómo es? Yo te voy a decir cosas y te voy a poner en diminutivo. Por ejemplo, yo te digo casa, tú dices casita. Pero yo te digo perro. Borrito. Si yo te digo gato. Gatico. Si yo te digo motor. Motorcito. Motorito también tú puedes decir. Te digo carro. Carrito. Si te digo mamuelpo. Mamuelpo. O sea, si es carro o es carrito. Mamuelpo. Mamuelpito. Mamuelpito. Arrepente. Cinco y media de la mañana. Yo era el hospital y yo estoy en esto. Entonces eres más tonto de lo que supo. Tú sabes que yo tengo mis habilidades de adivino, ¿verdad? Agarra ahí. No lo puede abrir. ¿Y yo? ¿Tú qué? También soy adivino. Está tú, mami, ok. Primero, ey. Adivinando. Le gustó este t-shirt, ¿verdad? Vayan acá a mindepicombe.com. Lo pueden comprar ya. Está duro, ¿sí o no? Mucho. Lo voy a mandar el tuyo. Ok, aquí tienes un papelito. Yo te voy a hacer varias preguntas y tú me lo vas a responder. Ok. Ok. Dos más dos. Cuatro. Cuatro más cuatro. Ocho. Ocho más ocho. Dieciséis. Nueve más nueve. Dieciocho. Excelente. Dime un vegetal cualquiera. La piña. Bien pensado, Woody. No es una fruta. Coño, mano. Señores, señores. Espérense, espérense. Denle una oportunidad a esa señora. Oye esa vaina. Un vegetal cualquiera. La piña. La lechuga. La lechuga. Vamos a ver. Hable ese papel ahí. La piña no le hubiese adivinado nunca. Enséñalo a la cámara ahí. Yo no lo he tocado. No lo he tocado. En todo este tiempo no lo he tocado. ¿Y cómo tú haces eso? Porque salí a ti. Tú no dijiste. Es verdad. Este video me lo han pedido mucho porque se hizo famoso en TikTok. Y básicamente mami yo con nuestro gambín de picom. Me enseñan la sudadera ahí. Muy duro, muy duro. Guap y guap, ¿verdad? Se lo pueden pedir en gambindepicom.com. El punto es que nos vamos a poner las sudaderas al revés, como lo están notando, nos vamos a tapar la cara con la capucha y entonces nos vamos a entrar cuando nos encontremos. Con las almohadas. Ponte por aquella esquina y te ponte detrás. Uno, dos, tres. A ver, sera una vez. A ver, mas cae. A ver, mas cae, éparas. A ver, mas cae. Ay, ay, ay. Vamos a ver, mas cae. Ay, ay, ay. No, no, ya. ¿Cómo me cayó? Adiós. A día de hoy sigue con traumas. ¿Qué fue? Ella estaba viendo, mire, como quiera. No, yo sabía. Díganme ustedes ahí quién ganó, pero obviamente... Camina picompe, pídala. Camina picompe, puto puto. Así los tiene. ¡Ay, mucho! Bien, ¿qué vamos a hacer aquí? Esto también es de TikTok. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a llamar a dos amigos míos, a mi primo y a un amigo. El amigo es Hoggie, ustedes lo conocen. Lo que va a hacer mami es decirle, Óyeme, Carlos Alberto me dijo que durmió en tu casa anoche, ¿verdad? Yo no veo a Hoggie de hace como una semana y a Pony de hace como tres días. Yo no lo vi ayer a ninguno de los dos. Vamos a ver si uno de ellos miente por mí. Vamos a ver. Ya, llámalo otra vez. Eso es normal. En el celular de Hoggie hay que llamarlo cuatro y cinco veces. Dale otra vez. ¿Aló? ¿Cómo estás? ¿Hoggie? Sí. ¿Cómo tú estás, mi amor? ¿Pues tú no coges el teléfono? No, que no lo tenía en la mano. Ah, carajo. Mira, Carlos Alberto me dijo que durmió en tu casa anoche, ¿verdad? ¿Por qué? Carlos Alberto me dijo que durmió en tu casa anoche. Ah, sí, claro. Nadie se ha preocupado tanto por mí. Ah, ¿y está por ahí que yo necesito hablar con él? ¿No me coge el teléfono? No, él ya no te... ¿No te dijo por dónde iba? No, no sé, ¿verdad? Ay, Dios mío. ¿Pero él no me quiere coger el teléfono? ¿Cómo tú lo viste? No, yo me llamo yo a ver si yo me loco a la mente. ¿Y tú lo viste bien? ¿Está bien? ¿Tienes tú? No, él sí, está tranquilo. ¿Y a qué hora él llegó para tu casa? Ayer temprano. No. ¿Como a las siete y pico a la noche? Más como a las ocho y cuarenta o algo así. ¿Y cenó en tu casa? Sí. ¿Qué cenó? ¿Porque él estaba maloso? Bueno, no. Yo no sé, ¿verdad? Porque él se compró un poco medio de aquí y cada quien pidió lo que quería. No pensaba que esta mierda iba a funcionar. Oh, Dios mío. Pues entonces, déjame ver, porque tú lo viste bien. Él está bien y él no. Tú no lo viste ni con ojera, nada de eso. No, no. Yo estaba preocupado, ¿verdad? Por la foto que yo vi en ese grande. Que le había dado problemas en el corazón. Pero yo lo veo muy mal. ¿Y durmió toda su noche tranquilo? ¿Ustedes durmieron en la misma habitación? Sí, yo no quiero. Hoggie, tú eres de los puros. Es un video a ver quién... ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Es un video a ver quién dice mentiras por mí. Mira, Hoggie, pero tú eres hablador, carajo. Él se inventó cena y tú. Y tú en la misma habitación. Como a las 8 y 40. Hablábamos, mi bro, no es mañana. ¿Cuál es la seguridad? Una seguridad. No, se nean ya, pero... ¿Y qué sé? No, cada quien pidió lo suyo. Él no se iba a meter en la comida, en la dieta del tipo que está jodiendo el corazón. Ay, Dios mío. Y eso es jodiendo el corazón. Yo me imagino que yo estuviera bien y se hubiese inventado más todavía. A las 8 y pico. Ahora vamos a llamar a mi mejor amigo Dave cuando el colegio, de hace mucho tiempo, que se supone que yo probablemente dormiría en casa de él. Vamos a ver si también dice mentiras porque Hoggie se pasó. Hola Javier, Carmen Luz, ¿cómo tú estás? Hola, hola. Todo bien. Gracias a Dios. Bien. ¿Qué me dijo Carlos que durmió en tu casa anoche? ¿Carlos? Ajá. ¿Que yo estaba allá? ¿Durmió? ¿A qué hora él llegó allá? Llegó muy tarde. Porque yo lo estoy llamando y no me coge el teléfono ese muchacho nada más mortificando a uno. Déjame llamar, déjame llamarlo, te llamas. Ok, pues entonces tú me llamas para atrás. Dile que estoy llamándolo. Está bien. Gracias. Ahora él me va a llamar, mami. Es fiel, es fiel. Es fiel el muchacho. Maricón. ¿Qué fue? Loco, ¿cómo tú me pones? ¿Cómo tú le dices a tu mamá que tú no viste en mi casa? Ella me llama. Yo tuve que decir que tú no viste en mi casa, cabrón. Loco, pero dile que sí ya, porque te estás jodiendo mucho, mami. Quieres decir que yo duerme en su casa. Y bueno, le dije, ¿durmió donde Javier y ya? Loco, ya me llamó y le dije que sí. Dice, pues oye, yo tuve que decir, no, yo soy tarde, ¿no? Sí, sí, sí. Oye, oye. Oye, ¿qué fue? Tu mamá te me preocupa que el diablo. Tú sabes que tú estabas malo en el otro día, maricón. No, 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 óyeme. Agarra y dile, óyeme, ella, él está bien, qué sé yo qué, y ya. O sea, dile que yo la voy a llamar como en una hora. Pero llámala tú ahora, porque yo conozco, empieza a joder, Ivana. Dile, en una hora... Hablé contigo. Sí, hablé con él y él me dijo que como una hora va, pero él está bien, porque él se fue esta mañanita. Invéntate una vaina, como que yo me fui de tu casa ya, yo no estoy contigo, para que no te diga que póngelo. Pero, pero... Lo comételo en cuenta. Pero igual es que te llamé y lo cogiste. Que sí, 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 que yo lo cogí, pero lo que pasa es que estoy en una grabadera, que yo lo voy a llamar a ella como en una hora, digo. Está bien, está bien. Ok. Pero llámala ahora, que yo conozco que es joven demasiado. Y me había escrito por Whatsapp, mamac***. Cuéntame mi niño. Claro, Cascalo. Él está bien. Yo le dije que no la estaba llamando, pero no sé que está grabando demasiado, que no la va a llamar como una hora. Tú sabes lo que un muchacho, carajo, tan... ¿Por qué que no coge el fuñido teléfono? Bueno, yo se lo dije a él, que usted está muy preocupado. Más bien con lo que le pasó en estos días. No, 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 está grabando. Le llamo una hora. Venga acá, Javier. ¿Y qué cenó él anoche? ¿Eh? ¿Qué cenó anoche? No, porque yo no sé si se perfeccionó, porque el de Cochita antes se fue en la mañana. ¿Pero él me dijo que cenó en tu casa? No, no. Yo no lo presento. Yo no sé si se corrió a alguien de la calle. Qué cosa, eh. Ay, Dios mío. No nos salen de un problema con estos muchachos, eh. ¿Y tú lo viste bien? Yo le voy a llamar una obra. Sí, está bien. No lo viste, le voy a llamar una obra. Usted está bien grabando. Yo lo vi como jeroso. Ayer tú no lo viste como jeroso y flaco. Bueno, un chico flaquito, ¿eh? Ay, Dios mío. Javier, tú eres puro, tú eres puro. Es un video. A ver quién... A ver quién dice mentiras por mí. Tú eres puro, tú eres puro. Hoggie y tú se inventaron una historia entera. Hablamos, mi bro. Un abrazo. Un besito. Ya tú sabes. Se burló, se burló.